Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer el mejor programa que hay para conectar vuestro mando de Playstation 3, Playstation 4 y Playstation 5 en vuestro PC. De verdad, el programa es increíble y muy bueno. Y lo bueno, que desconectarlo hasta por Bluetooth. De verdad, es una pasada. Así que no os va a perder. Bueno gente, antes de empezar el tutorial, os quiero invitar a que os suscribáis. Es absolutamente gratuito. Y aparte, me estáis diciendo que os gusta este tipo de tutoriales y que queréis que siga construyendo este tipo de contenidos. Así que gente, dejad vuestro like, vuestro comentario y decidme que si os gusta el vídeo. Así que, empezamos. Vale gente, nos vamos a ir a nuestro canal de Discord. Y en este caso gente, os voy a invitar a lo que es mi canal de Discord. Que os voy a dejar en la descripción del vídeo. En este caso, yo no os puedo dejar el enlace directo al programa, ya que por políticas de YouTube no está permitido lo que es dejar enlaces. Así que en este caso, os lo dejaré en mi canal de Discord. Una vez unáis gente a mi canal de Discord, nos vamos aquí. En entrar. Y en entrar, le vamos a dar aquí al botón rojo. Esto nos va a seleccionar, nos va a dar un rol de suscriptor. Y os aparecerá esto de aquí. La parte de tutoriales y en contenido. Vale, le vamos a dar clic y buscamos DS4 Windows. Probablemente, más adelante, aquí hayan más cosas. Pero si venimos por el tutorial de DS4 Windows, buscamos esto. Simplemente le damos que dar clic. Y bueno, ya nos va a aparecer una descripción del post y lo que es el enlace. Le vamos a dar clic. Y aquí está. Ya no estará apareciendo la web. Y bueno, antes que nada, gente, de descargarlo, como podéis ver, en la propia página web nos está describiendo que funciona tanto como para PlayStation 3, para 4 y para la 5. Quiero recargar, gente, que para los que tengáis mandos de Xbox, en este caso, no hace falta que descarguéis este programa si tenéis un mando de Xbox, ya que una vez conectado, ya os detecta el ordenador, el mando. Pero para los que tengamos mandos de Sony, es necesario que tengamos lo que es este programa. Es obligatorio, ya que Sony no es compatible con el ordenador, en este caso. Así que le damos a Dolbat y le damos a descargar. Vale, gente, yo no lo hago porque yo ya lo tengo descargado. Una vez ya descargado, nos saldrá un WinRar. Simplemente cogemos y lo extraemos en el escritorio. Simplemente lo arrastramos en lo que es la carpeta y ya está. Una vez extraído, nos va a aparecer esta carpeta, ¿vale? Le damos doble clic donde pone DS4Windows, que tiene el iconito este como de azul y violeta, ¿vale? Le damos doble clic y nos va a aparecer esta cosa, lo que es este letrero en inglés. Simplemente le vamos a dar a AppData. Le damos doble clic y listo. Nos va a aparecer este apartado. Y, gente, os quiero avisar que en todo caso que es lo que me ha pasado a mí, en caso de que no aparezca una pantalla, lo que es de configuración, nos vamos aquí a Settings. En Settings nos vamos a coger la barrita que hay aquí y nos vamos a desplazar casi hasta el final. Aquí, en esta parte del final, tanto podemos ver si hay nuevas actualizaciones para el programa, ya que este programa se va actualizando cada cierto tiempo. Y, simplemente, le tenemos que dar aquí a Control Drive Setup. Le damos doble clic, nos va a pedir un permiso, no sé si lo estaréis viendo, yo creo que no. Y, simplemente, gente, nos va a aparecer esta pantalla. Simplemente le vamos a dar al Set 1. Le damos a Next. Y, en este caso, yo ya lo tengo instalado, ya que yo anteriormente ya tenía el programa, pero simplemente ustedes le damos a Siguiente y Siguiente y lo tendréis instalado, ¿vale? Una vez ya instalado, gente, os va a salir Install Completo. Y, aquí, en el número 2, no va a ser necesario, ya que esto es para Windows 7. En este caso, no va a ser necesario. Y, en la opción 4, gente, es opcional, estas dos opciones. Pero, yo las recomiendo instalar, porque hay a veces que puede dar problemas a la hora de conectar el programa. Así que, le vamos a dar a la opción al número 4. Le damos a Next. Y, a mí me parece que ya lo tengo instalado, pero ustedes lo instaláis, ¿vale? Y, aquí, en esta parte, os va a pedir que reiniciemos nuestro ordenador. Le damos que no, que no queremos reiniciar. Y, instalamos el 5, ¿vale? Le damos, aceptamos los términos y Instalar. Nos aparece, si queremos instalar un software en dispositivo, le damos Instalar y Finalizar. ¿Vale? Y, listo, gente. Una vez hecho eso, le damos a Finisher y reiniciamos vuestro ordenador. ¿Vale? Una vez reiniciado, nos volvemos a entrar a la carpeta y iniciamos otra vez de ese 4 Windows. A ver, se me ha minimizado aquí abajo. Y, aquí, lo tenemos. Y, bueno, seguramente estaré diciendo, bueno, Toxic, como podéis ver, tengo aquí el mando. Si le damos, como podéis ver, no me lo detecta. Yo le doy Start y no me detecta el mando. Me está diciendo, bueno, Toxic, ¿cómo es posible que hayamos instalado unos drivers y no funcionen? Esperarse, que todavía no hemos terminado lo que es el tutorial. Nos vamos a Inicio. Y, en Inicio, nos vamos a Configuración. En Configuración, nos vamos a Dispositivos. ¿Vale? Y, ahora, en Dispositivos, tenemos que, antes de hacer nada, en el mando, ¿vale? No sé si lo estaréis viendo. Tenemos que darle al botón Share y al botón del PC dejándolo pulsado. Una vez dejándolo pulsado, tiene que aparecer esto como en parpadeo. Eso significa que está en modo Bluetooth, ¿vale? Simplemente le damos ahora Agregar Bluetooth y agregamos el primero. Y añadimos el Wireless Controller. Y listo, gente. Ya tenemos conectado lo que es en nuestro ordenador el mando por Bluetooth. Le damos a Aceptar. Y, ahora, esperamos porque el ordenador está configurando lo que son los drivers. Esperamos un poquito. Ya podemos ir cerrando lo que es esa pantalla. Y esperamos un poco hasta que el ordenador lo que es configure esto. Vale, gente. Una vez ya os haya configurado lo que es la configuración del dispositivo, que eso es automático. Para que os haya un listado lo que es aquí en la pantalla a la derecha diciendo, ya está totalmente configurado. Simplemente le damos a Start y, como podéis ver, ya está conectado, gente, el mando. Ya está conectado. O sea, es súper fácil, gente. De verdad, súper fácil. En todo caso, gente, que no tengáis batería en el mando, podemos conectarlo con su respectivo cable y lo conectamos por USB. Y ya os detectará directamente. Y simplemente hacemos lo mismo, solo que con el cable. Con el cable. Es lo mismo, básicamente. Y, bueno, gente, seguramente estaréis preguntando. Bueno, Toxy, yo tengo un mando de Play ahora mismo. Y cuando iniciamos un juego, nos salen los controles en Xbox. O sea, significa que, aunque nosotros estemos jugando con un mando de Play, cuando entremos a cualquier juego que permita mando, os van a aparecer los controles. Lo que es las acciones, os van a aparecer con las teclas del Xbox. ¿Vale? Pues para solucionar esto, nos tenemos que ir a Settings. Perdona, a Settings, no. Nos tenemos que ir a Portfield. Y en Portfield, le damos a New. ¿Vale? Nos saldrá este mensaje. Nos estará preguntando si queremos poner los presets de la opción. Le decimos que sí. Y ahora dejamos ese primero, el de Gamepad. Y Output Controller. Cambiamos y lo ponemos a DualShock 4. ¿Vale? Le damos Apply. ¿Vale? Una vez en Apply. Esta parte no era. Aquí no fue. Vamos, aparte, aquí podemos configurar mando totalmente. Pero en este caso, no lo veo necesario. Pero quien quiera y cambiar cualquier cosa, aquí lo podéis cambiar. Y bueno, nos vamos a Other. Y asegurarnos que está puesto en DualShock 4. ¿Vale? Y simplemente le ponemos un nombre. En este caso, ponemos Controles PS4. Y le damos a Save. ¿Vale? Y aquí, en Seleccionar perfil, seleccionamos Controles de PlayStation 4. ¿Vale? Una vez conectado, aquí si queremos, podemos cambiarle el color del mando. Como podéis ver, si yo pongo verde, sale verde. Y aquí podemos configurarlo tal como querramos. ¿Vale? Ahora, otra cosa. Gente, que os quiero avisar. Ustedes, cuando conectéis el mando, simplemente ya os va a parecer así. Pero, en caso que queráis jugar en un emulador, algunas veces, con esta configuración de Controles de PS4, no los va a detectar. ¿Vale? En todo caso, gente, de que un emulador, ya sea de PlayStation 2, de PlayStation 1, de Switch, cualquier emulador, no detecte el mando, el emulador, seleccionamos el perfil y lo dejamos Default. ¿Vale? Eso, en todo caso, es de que el emulador no detecte el mando. ¿Vale? Así que, gente, voy a avisaros, gente, antes de acabar el vídeo, que tenemos tutoriales de emuladores, tanto como de Switch, de los dos emuladores de Switch, de PSX, de PlayStation 2 y de PlayStation 3. Pues, de verdad, tan interesante. Así que os lo dejaré en la descripción del vídeo o saldrá por aquí en la pantallita. Así que, gente, pues vamos a ir dejando ya por aquí el tutorial. Muchísimas gracias a los que he estado por aquí, de verdad. Me alegro mucho que los que he llegado hasta aquí, os invito a que os suscribáis absolutamente gratuito, gente, y me estaréis apoyando como creador. Así que, gente, ya nos veremos para el próximo tutorial. Chau.